Yo que tanto soñé, yo que tanto busqué, yo que tanto pedí a Dios Por un futuro mejor, quería ser millonario pensando que el dinero me haría feliz Hoy ya lo sé, que se siente de verdad, y cuánto vale la felicidad Soy millonario, porque he ganado un gran tesoro para mí Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz Soy millonario, porque he ganado un gran tesoro para mí Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz Al despertar, mil besos, mil caricias, me arrullan sus brazos y me hacen soñar Me da cien mil sonrisas y un millón de te amo, si me enseña a vivir Soy muy feliz, por eso lo digo a diario Que no hay otro millonario, tan rico como yo Soy millonario, porque he ganado un gran tesoro para mí Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz Soy millonario, porque he ganado un gran tesoro para mí Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz